Muy buenos días chicas, bienvenidas a mi canal, voy a aprovechar este vídeo para ya mostrarles Este de aquí son los productos terminados, son los productos que he estado utilizando, que ya los terminé por completo Que puedo hablar incluso de ellos con toda la propiedad del mundo porque están completamente cero, finitos, acabadísimos Así que vamos a empezar porque son bastantes, no quiero demorarme mucho, vámonos de una vez Lo primero de aquí, este de aquí es el jabón que yo utilizo para el gel de ducha, para el cuerpecito y el cabello de mi bebé, de la marca Mustela Me encanta, es especial para piel normal, de verdad a mí me ha ido súper súper bien y me rinde un montón Porque de verdad este yo lo compré desde que la bebé nació y lo gasté, fue cuando la bebé tenía casi 6 meses Entonces me duró bastante, 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 funciona súper súper bien, una maravilla Aparte que el olor de los productos Mustela me encanta, huele súper súper rico Así que este de aquí, 100% recomendado, tanto así que ya compré otro, exactamente igual, pero el pote más grande Para tenerlo en la ducha para mi bebé Bien, de la misma línea de Mustela, el aceitico para el cuerpecito A mí me gustan los masajitos dárselos más con el aceite, primero las manitos se deslizan muchísimo mejor Y segundo, que me parece que te hidrata como más el aceitico Entonces este de aquí es con aceite de aguacate, especial para bebés, 99% ingredientes naturales Lo puedes utilizar desde el nacimiento, el que he estado utilizando con ella desde que nació Me encanta, tiene exactamente los mismos olores de los productos de Mustela Súper súper rico, la hidrata súper bien sin dejarle esa sensación pegostosa o incómoda Así que este de aquí también es otro de mis favoritos porque ya compré otro Lo tengo en el cuarto donde le hago las cositas a mi nenita Así que este de aquí súper recomendado De verdad, todos los productos de Mustela que yo he comprado, todos me han parecido fantásticos No tengo ni una sola queja, me parece que es una marca maravillosa Bien, este de aquí ustedes saben que yo siempre tengo champú en seco Siempre, 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 si se me termina voy y lo repongo Este cuesta 2.99 porque aquí todavía tengo la etiqueta Ya está completamente agotado y ya no queda nada, está vacío Y este de aquí que es de la marca Coolab, me gusta muchísimo, muchísimo Incluso me gusta más que hay otro que es súper famoso, se me olvidó el nombre Ustedes deben saber del cual les hablo Lo venden por todos lados pero se me olvidó por completo el nombre Este me gusta mucho, muchísimo más Es una de mis marcas favoritas, es el que siempre compro Y me encanta primero que tiene olores súper rico Y aparte de eso, que no te deja para nada residuo blanco Ni te deja el pelo reseco Es súper, súper bueno Tiene diferentes opciones, ya yo me compré otro igualito de Coolab Así que champú en seco de esta marca es maravillosa Y pruébenla para que vean que les va a gustar Ecrán es una marca de protectores solares que a mí me encanta Me gusta muchísimo, de verdad me parece una muy buena marca Y este de aquí le queda un poquitín No está del todo acabado Pero sí decidí ya desecharlo Porque ya tenía bastante tiempo conmigo Y acuérdense lo que les digo, que este tipo de productos Tienen igual su fecha de vencimiento Y evidentemente no la puedes estar No puedes estar utilizándola por 800 mil millones de años Este de aquí me encanta Ecrán saco uno, es exactamente el mismo Pero como la presentación es un poquito distinta Se llama Broncea Plus Y es lo máximo para cuando quieres tener un bronceado Pero al mismo tiempo con un poquito de factor de protección Este es factor de protección 20 Hay uno de 30 Y me encanta, dice activa Más el 55% del bronceado natural Previene el envejecimiento Hiderata la piel Resistente al agua Sin autobronceador Puedes utilizarlo sobre la piel mojada El spray es invisible Como queda un poquito se los voy a mostrar Este es así Y lo esparces No te deja Huele divino No te deja la piel para nada Pegostosa Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Eso sí Esto es cuando quieres agarrar un poquito de color De una forma un poquito más paulatina Te quieres tener ese color tostadito Pero no es que te vas a estar quemando Con factor de protección solar también de UVB y UVA Este me gusta mucho Lo voy a reponer Aparte que el precio está súper súper bien Este de aquí Este de aquí es un gel de ducha De Yves Rocher Este es de magnolia Con té blanco Huele súper rico Nosotros normalmente Sí huele rico Nosotros normalmente en Venezuela No estamos acostumbrados O no es común De que el jabón para la ducha Sea jabón líquido Sin embargo aquí sí Nosotros en Venezuela O por lo menos voy a hablar de mi parte Para no englobar a todo el mundo Pero nosotros estamos más acostumbrados A el jabón en barra ¿Ok? Con el que uno se lava el cuerpo Y aquí es más común Aquí en España Es más común los jabones líquidos Así que este es súper rico De verdad que no tengo nada malo que decir de él Funciona súper súper bien Y aparte tiene muy muy buenos precios Y tienen otros aromas Que valen bastante bastante la pena Así que este también está terminado Le queda un fondito ahí Pero capaz ahorita lo uso Y termino ese último pedacito que le queda Este de aquí Este de aquí me gusta bastante Pero sin embargo Deli Plus ya la quitó Por lo que veo Creo que hay reemplazos Pero no es exactamente la misma Y esta es un hidratante Cream Gel Aqua ¿Ok? Es un hidratante en forma gel Súper súper ligero Me recuerda mucho a Body Yogurt De Body Shop Que por ahí tengo una Que yo siempre les digo Que cuando viene este calor Que uno está así como que ¡Ah! Que no quieres nada Pregostoso en la piel Este tipo de hidratantes Que son en gel Son buenísimas Porque te dan esa frescura No se siente pesado en la piel Y sigues hidratando la piel Que es tan importante Sobre todo en esta época En donde estas altas temperaturas Hacen muchísimos muchísimos estragos Así que esta la terminé por completo Pero como que no la repusieron Pero estoy 100% segura De que hay otras alternativas De la misma fórmula en gel Pero que no es esta Aqua Como les decía De Body Shop Esta es una de mis hidratantes favoritas Sobre todo en verano Me encanta Me las acabo por completo Esta es de pepino Era bastante bastante refrescante Es más El nombre es Cool Cucumber Porque sientes incluso Como que esa sensación de frío Y por eso es que lo utiliza Únicamente en verano Porque bueno En invierno utilizar esto Con esa sensación de frío Como que evidentemente No es lo mejor Pero me encantan Hidratan muchísimo Siempre se los he dicho Hidratan muchísimo Muchísimo Son súper cómodas de utilizar Y aprovechen de Si van a comprar cosas En The Body Shop Recuerden lo que siempre les digo Hacerlo en los outlets Que tienen muchísimas más ofertas Que en los The Body Shop normal Para salir de una vez De The Body Shop Tengo aquí el acondicionador de banana Yo ya esto Se los he hablado En otro producto De terminados y de favoritos Tengo estos dos De la misma línea De la línea banana De The Body Shop Esta es la máscara Para el cabello Y esta es El acondicionador Son buenísimos El acondicionador Me encanta Es lo máximo La máscara esta Para el cabello Es divina También huelen delicioso El cabello te huele riquísimo Si quieres probar Algunos productos Que son para cabello normal A seco Estos de verdad Les va a gustar bastante Porque son lo máximo A mí de verdad Me ha ido súper bien Tengo el cabello fino Y me gusta aplicarle productos Con bastante nutrición Estos de aquí son lo máximo Los voy a volver a comprar No lo sé Porque quiero seguir probando Si quiero seguir probando Cositas nuevas Hay unos que tengo en mente Sobre todo con lo de la caída Del cabello postparto Quiero ponerme a inventar Un poquito más Con otros productos Pero no porque se llaman Los productos Son lo máximo Hablando de champú También tengo este de aquí Y frasher Este es uno de mis champú favoritos Siempre lo repongo constantemente Este es de reparación Es un champú en bálsamo Y dice que son sin sulfatos Y como yo tengo la queratina Entonces me viene súper súper bien Porque tiene ese contenido de sal Muy muy bajito Y por lo tanto No te quita la queratina Que es ese procedimiento químico Que te hiciste con anterioridad Me gusta muchísimo Repara muy bien el cabello De verdad Lo deja súper súper sano Súper suavecito Este de aquí Me gusta mucho 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 Como les digo Este es otro De los miles que he acabado Porque tengo muchos O sea Los he comprado con muchísima frecuencia Este de aquí Duré un montón En terminarlo Y no sé por qué Porque es buenísimo De verdad Me parece una locura Que Lush Lo haya sacado Como una edición especial Y no haya sacado más Creo que no Voy a buscar de todas formas Pero este de aquí Es el gel de ducha De Ducha Gel de ducha De Lush Y es el avocado wash Es un gel de ducha Donde el ingrediente principal Evidentemente es el aguacate Huele súper súper rico Era lo máximo Te deja la piel súper suavecita Me demoré un montón En utilizarlo Es verdad Pero no porque no quería Sino porque no sé O sea A veces como que no En una ocasión especial No terminaba usándolo Con tanta frecuencia Pero lo terminé Y es lo máximo De verdad que Si no está Voy a empezar a probar otros A ver qué tal Pero este me gustó muchísimo Muchísimo de Lush Hablando de los productos de Mustela Está este de aquí Este de aquí Es la crema para el rostro Hidra Bebé Hay algunas cremas Que son muy pesadas Para utilizarlas En el rostro del bebé Y por lo tanto Yo compré esta Que es de Mustela Con esa que Paola Nació en invierno Hacía bastante frío Y esta de aquí Es una cremita especial Para los bebés 97% de ingredientes naturales Lo puedes utilizar Desde el nacimiento Me encanta Le dejaba la piel Súper Súper Suavecita Delicadita La mantenía Evidentemente Con esa suavidad Del nacimiento Es la que yo le coloco a ella Yo le coloco su cremita Del rostro también Y me encanta Porque la mantiene Estoy hidratadita Cuidadita Y funciona también A la perfección Con el mismo aroma Que tienen los productos De Mustela Este es otro producto Que me encanta De mi bebé Como se dan cuenta Casi todos los productos Son de Mustela Mustela A ver Por lo menos No sé Para hacer un sorteo Una cosita Porque todo lo compro Es de ellos Este de aquí Son dos productos No los compré Aquí en España No sé Ni siquiera Si se consiguen Aquí en España Yo me los traje De Venezuela Son de la línea Medihelt Y son los Beta granulos Y es una crema Limpiadora Con millones Y millones Y millones De microscópicos Granulitos Para exfoliar Me encanta Me gusta bastante Y aunque inicialmente Lo he utilizado Bastante en el rostro Si es verdad Que terminé Utilizándolo más En cuello Y en escote Estoy siendo un poquito Más cuidadosa Con los exfoliantes Físicos A nivel del rostro Creo que me decanto Un poquito más Por los exfoliantes Químicos Los exfoliantes físicos Pueden llegar a Crearte incluso Microheridas Si no se utilizan Con la pericia Con la que la tienes Que utilizar Si no utilizas Tampoco un producto Que sea de la calidad Adecuada Entonces bueno Yo de verdad Los exfoliantes físicos Si prefiero Con partículas Que sean más que todo Para el cuerpo Esto por eso Lo dejé más que todo Para el cuello Y el escote Y para el rostro Si soy más partidaria De utilizar exfoliantes Químicos Pero sin embargo Eso solamente Se los va a poder decir Su dermatólogo Cuál es el mejor exfoliante Y cuál es el ideal Para tu tipo de piel Para que crees un beneficio En vez de crear un daño Que muchísimas personas Hacen locuras con su piel En vez de ir De una vez al dermatólogo Este de aquí Es un shampoo De la marca Pure Green Y dice Para cabello seco Y sensibilizado Es sin parabenos Sin colorantes Sin silicona Con extractos Orgánicos Y No está mal Pero no repetiría con él Porque A ver Un producto Que funciona Hace su trabajo Pero que bueno No fue una cosa Que yo dijera Como que Dios mío Este es el producto No Con este mismo producto Utilicé la mascarilla Y utilicé el acondicionador Y todos cumplen exactamente Como que el mismo patrón O sea No son malos productos Pero Normal Nada que tú digas Como que Uff Uff No No Nada Este de aquí Es de la línea Soft and Glory Ok Y tengo otras De esta misma Y esta es una Mantequilla corporal Me encanta la fórmula Me gusta muchísimo Como trabaja La piel te la deja Súper suave Se absorbe Súper bien Huele Riquísimo El olor Perdura durante Todo el día Pero sin embargo Aunque huele Súper súper rico No es un olor Que sea mi favorito Porque este olor Es como un olor Más frutal Más cítrico Dice que es con Passion fruit Que es la Parchita Como le decimos nosotros Aquí le dicen La fruta de la pasión Pero Como les digo No huele mal Para nada En primor Los venden Y tienen incluso Probadores Para que ustedes puedan Ver los aromas Pero No sé Yo soy más como que De otro tipo De olorcito Es una mantequilla Aquí la ven Se absorbe súper bien Y te hidrata Muchísimo 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 La piel Así que esto De aquí es Muy muy buena compra Pensé incluso En comprar otro Pero de otro De otro aroma Porque tiene Cocoa butter Tiene aceite de coco Tiene passion fruit Tiene vitamina E De verdad que la fórmula Está bastante Bastante chévere Y por último De la piel Tengo este de aquí Que es de Rituals Es el que yo les dije Ritual of karma Es el scrub El exfoliante Para el cuerpo Me encanta Aparte huele divino Es lo máximo Me gustó muchísimo Me lo devoré por completo O sea Lo usaba constantemente Así que este de aquí Si lo quiero reponer Quiero probar En el tarro Porque este era Más que todo Un estuche Que mi esposo Me regaló De cumpleaños Y era Traía diferentes productos Pero el otro O sea El original De este El grande Es como este tamaño Creo que si lo voy a comprar Y lo voy a reponer Porque me gustó Mucho 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 Ritual Tiene productos Muy muy buenos Y de maquillaje Por último Tengo este de aquí Este de aquí Es un corrector De NYX Can't Stop Won't Stop Es este de aquí Y me gusta muchísimo Muchísimo De verdad Yo lo raspé Y le saqué De todo El contenido Este de aquí Es el tono natural Que es el tono Que yo utilizo Déjenme ver Si quedaba un poquito Ahí No mucho Ya esto está Más seco Que nada Así que es buenísimo Me encanta mucho Hay muchísimas personas Yo no sé Pero a mí me gusta Incluso más Que el Shape Tape De Tarte Porque el Shape De Tarte Me parece Que puede llegar A resecar Incluso la zona De la ojera Hay que saber Trabajarlo muy bien No todas las pieles Lo aceptan De la mejor forma Este de aquí Cubre un montón Pero no es tan Reseco Como el de Tarte Así que Y aparte Que es mucho más económico Evidentemente Mientras que el de Tarte Cuesta veintipico Este creo que no llega Ni siquiera A los diez euros O cuesta como diez euros Algo así Así que este de aquí Lo terminé Tengo un reemplazo Me gusta mucho 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 Y listo Esos son los productos Terminados Los productos Que ya los Culminé completico Pero es que hasta La última gotita Y ahí tienen Más o menos Cuáles son mis impresiones De esos productos Ya totalmente Utilizados Vamos a ver Cuánto nos demoramos En llenar esta caja De nuevo Y así mostrarles Qué productos hay nuevos En el mercado Qué productos funcionan Qué productos vale mejor La pena invertir en ellos Que otros Como que mejor Y que tengan esa guía Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau